Hola, yo soy Stuart de Arcanos.com Lucharás por tu cuenta. ¿De qué te hablo, Tauro? Dinero, negocios, finanzas. Hay situaciones en las que uno cuenta con compañía, con asociados, con colaboradores, pero el emprendimiento tuyo o este proyecto específico que tienes entre manos parece que es algo que harás más en soledad. Con escaso o nulo apoyo de terceros, pero eso francamente no es malo porque habrá ciertas situaciones que exigirán una rapidez, una prontitud que quizá otros no tengan. Y tiene sentido porque tus urgencias son tuyas y de nadie más. Esto no solamente será beneficioso porque te pondrá a prueba y te permitirá conocer en verdad de qué estás hecho, sino que curiosamente cuando se ve el resultado de lo que lograste por tu cuenta, sin ayuda, vendrán otros interesados por lo que acabas de lograr. Eso debe generar desconfianza en ti de ninguna manera. Que vengan todos los que quieran, por supuesto. Serán sometidos a escrutinio, investigación para saber todo de ellos y a qué atenerte. Y sobre todo en quién confiar y en quién no. Todo esto dejará una tremenda experiencia que lo único que hará es elevarte, hacerte crecer, que ganes más dinero. Bien por ti que así sea. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Ha llegado la hora de que te hablo, Tauro Trabajo. Tus superiores parece que se sienten algo abandonados. Sienten que no han contado con todo el apoyo necesario. Y no es que esto les lleve a tomar determinaciones como despedir gente o algo así. Pero sí queda una suerte de decepción que poco a poco hará que diferencien al íntegro de colaboradores. Algo así como poniendo en grupo a cada quien. Este nos ayudó, este no. En fin, obviamente tú tienes que estar en la lista de aquellos que hicieron todo lo posible y más. Especialmente en una situación que pareces estar estudiando desde hace tiempo. Porque aquí se ve un pasado de aprendizaje, alimentación, de captación de información que te ha ido moldeando, te ha ido nutriendo de una serie de cosas que son muy interesantes pero ya estuvo bueno de tanta teoría. Ha llegado la hora ya de poner todo esto en práctica. No solamente porque es justo y necesario, sino porque, como dije al inicio, eso hará que te diferencien. Eso hará que te pongan en la lista de aquellos que han aportado algo, que han creado valor de verdad para la organización. Porque aunque son conscientes de que se tiene que financiar lo tuyo estando en fase de investigación, de búsqueda, también saben que el dinero invertido, todos los recursos puestos en marcha, tienen que comenzar a reportar utilidad, ganancia, recupera siendo el invertido. Harás un muy buen papel. Lo mejor aquí será que no te aferres, que no inventes historias en tu mente, que no albergues esperanza de que pueda haber continuidad. Porque no solamente no hay bases firmes en cuanto a lo emocional, sentimental, sino que incluso si tú le demostraras a esta persona que tienes lo necesario para convencerle, para que cree en ti, para que apueste por un supuesto futuro juntos, más adelante se cansaría igual. Es más, puede que padezca el dolor de una infidelidad de su parte. En suma, no vale la pena ver aquí ninguna posibilidad de futuro. Claro, si es que ese es tu objetivo, la permanencia, la estabilidad. Pero si estás en plan de diversión y buscar pasar un buen rato, yo veo que lo pasarás de maravilla. Pero claro, son dos caminos muy distintos. Y tú eliges cuál es el mejor para ti en estos momentos. Bueno, esto es elemental. Uno tiene siempre que estar feliz por las cosas hermosas que le han ocurrido a su pareja. Y yo veo que de eso tu pareja tiene incluso más de lo que sabes. Hay muchas novedades, muchas cosas que se han iniciado recién. Algunas con problemas, como todo lo nuevo, todo lo distinto, todo lo que es apuesta por el riesgo. Pero precisamente es en esas situaciones que generan tensión y temor. Cuando más le debes apoyar, cuando más debes sentir tu presencia, cuando más tu pareja debe convencerse de que eres la persona más importante de su vida, porque le acompañas en todo. Por supuesto, sé que tienes lo tuyo también, tus propios asuntos. Pero este es un momento muy especial en el que quizá lo tuyo deba esperar un poco y tenga más importancia y más prioridad lo que le está ocurriendo a tu pareja. Hay gente cercana que de pronto conoces a quienes les ha ocurrido algo similar. Aprende de ellos. Mira cómo funcionó todo o cómo falló. Hay tremendas lecciones a tu alrededor. Observa atentamente. Haz lo correcto. Protege este amor. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.